Pues me siento chava, fresca, delgada, morra, empática. Ah, mixes, ¿qué creen? Tenemos nuevo ciclo de pura ficción en la versión 2.4 de Honkai Starell, así que les traigo este video donde alcancé el máximo puntaje de 80 mil puntotes. Y como siempre pura ficción ya saben que beneficia mucho a los personajes que pueden atacar en área de efecto, como los de destrucción o los de erudición, etc. Obviamente ahorita está diseñado para favorecer a Jun Li y a Yao Chu próximamente, pero no necesitas ninguna de esas dos unidades. Aquí yo en la primera mitad traje a Jade, mi patrona, mi patroncísima, al lado de Robin. Hertha, mi patroncita pequeña y huojo, con el buff de ataques de seguimiento, muy efectivo el equipo. Y en la segunda mitad de hecho traigo un equipo de Acheron, pero sin ninguna anigilidad ni ningún crítico adicional. De hecho va con Jimeco, con Ruan Mei y con Gallagher y también Mega de más funcionó. De otra Mega de más, amigo. Como siempre los videos se encuentran al final. No se olviden por favor también de suscribirse a mi canal. Y les recuerdo que si extraen mi melodiosa voz me pueden encontrar prácticamente todos los días en Twitch. Y que también estoy haciendo sorteos de bendiciones, donares y pases de suministros tanto en Twitch como en Discord. Así que los veo por allá, eh. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.